Cuando me puse la primera vez este, me empezó a picar la cara. ¿Quién eres ahora? Yo, Steven Spielberg cuando no se ha afeitado. Este no, que es lo mismo, pero más cutre. Me acuerdo de este, que me lo puse y total, que me desapareció la cabeza. Y otra cosa que aprendí. Aquí había antes una claqueta que rompí y su mar vino y me echó la bronca y así es como lo conocí. Bueno, bueno, es que tenía dos clavos y estaban medio sueltos y yo, pla, pla, pla. Me hacía ilusión, mucha ilusión. Ahí va, estamos dejando esto hecho en Cristo. Yo además intento arrastrar a mis amigos a este mundillo, pero no, no quieren. Y pues nosotros hacíamos el sonido de los disparos de una pistola con la chancla. Esto me recuerda a Venecia, no sé por qué. Madre mía, la que hemos liado. ¿Dónde está esa claqueta que rompí yo? Compondo a la hoja, así que... Uy, ay Dios. Ubique con historio, haz vi. Jo, pues la primera vez vine con mi madre un poco obligado y la primera impresión fue, jolín, esto es de profesionales. Y con lo sencillo que era, pues yo me impresioné. Entonces, empecé a hacer aquí unos trabajillos sencillitos y yo, pues aquí, súper bien. Además, mi madre está muy contenta porque le dejo de dar la tabarra en casa y, pues aquí, esto, los de Ubique me entienden y con ellos me lo paso bastante bien. Hola. Tengo una cámara aquí atrás, me está apuntando todo el rato. Hombre. Me he grabado todo el rato. Vale. ¿Cómo que me cago en? Si lo estás deseando. Hace una peli de terror. Grabando. A ver, su marcho. Haz el tiburón. Jo, eh, qué realista. Bueno, a mí me gustaría ser un director con medios, o sea, que tenga su presupuesto y que pueda dirigir grandes, grandes películas. Pero ahora vamos a ir poquito a poco y avanzando. Y tengo un nuevo proyecto que se llama hojalata. La primera vez que se lo conté a los de aquí se rieron un poco porque va sobre la historia de una lata de hojalata. Son muchas latas de hojalata, ¿vale? Están en un supermercado y entonces ellas, cuando la cogen del supermercado, están como muy contenta. Pero luego, cuando la tiran a la basura, dicen, jo, pues aquí ha acabado toda mi vida y tal. Pero luego, pues igual de la basura lo coge un niño, la convierte en un barco y juega con ella. Y luego, pues se le escapa al barco, acaba en una playa, un barriñero la recoge y acaba en un supermercado, que lo utiliza para hacer un pujero. Y luego, pues esto ha sido un peliculón y van a sacar todas las plataformas digitales. Si quieren más, pues pregúntenme. ¡Gracias!